Fue por medio de una llamada donde vecinos de la colonia Jardines del Castillo reportaron la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición sobre el circuito de Alcatraces al cruce con Avenida de las Rosas en el municipio del Salto, donde a decir de los vecinos la casa no se encontraba habitada, pero llegó hasta la finca una persona que ingresó al domicilio y fue entonces que encontró el cadáver de una persona. Uniformados corroboraron los hechos y no pudieron determinar si se trataba de un hombre o una mujer, ya que el cuerpo presentaba una avanzada descomposición, por lo que personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses trasladaron los restos humanos hasta sus instalaciones y así poder determinar las causas exactas de la muerte, así como el sexo del cuerpo, reportó Javier Sandoval. ¡Ciencias! ¡SUSCRIBETA DE VANCICACIÓN! ¡ hot Valley Rainer! ¡Owú! ¡Oh no! 《 Hot Valley beauty самой CapitalsQué influence eyeliner》 ¡Ah! ¡Ah! ¡ пов restricto millen quest oudal Darnells!? ¡Cre eel alle learning damned! 져Se decir que muestra el adulto Iímt hip hop��러 este primer Cap